Buenas tardes. Hemos estado compartiendo un almuerzo con el Presidente de la República de Chile. Hemos estado teniendo el almuerzo con el Presidente de la República Chile. Y él ha prometido hacerlo una prioridad central de su gobierno, tal como lo dijo anoche, la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que, esto está quedando grabado, así que me parece que es una muy buena iniciativa de él. Esto está siendo grabado. Es un gran placer para mí el estar junto a mi gran amigo de muchos años, Joan C. Lee, y a Lina Srivastava. Si ustedes han visto el programa, de los 14 expositores, hay solo dos expositores del género correcto. Y ella es una de ellas. La otra es Catherine Cesarsky, que va a hablar más tarde. Que además es argentina por educación, así que doble bono. Bueno, bien, Lina Srivastava es una de las líderes mundiales en lo que hoy se llama energías alternativas. Es asesora de las Naciones Unidas, asesora de una gran cantidad de países. Además tiene un doctorado de la Universidad de Bangalore, en la India. Y tengo aquí una larga lista de membresías, honores, todos relacionados con políticas energéticas alternativas en el mundo hoy día. Ha sido decana de la Facultad de Políticas y Planning en el Instituto Teri. Y además se le dio la condecoración de Knight of the Order of the Academic Palms del gobierno francés en el 2009. O sea, es caballero de la Orden de Palms Académique de la France. Y yo creo que con esto, ya que comenzamos un poco tarde, la invito a Lina Srivastava a hacer su presentación. Please, Lina, be our guest. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comenzar agradeciendo al gobierno de Chile por darme esta gran oportunidad para compartir con ustedes algunos pensamientos acerca del tema que se me ha asignado. Para ustedes que están esperando ver al doctor Petori aquí, están desilusionados. Les pido disculpas en su nombre porque el doctor Petori tuvo que hacer una presentación en Dubón en la conferencia de cambio climático en exactamente este mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, no pudo venir. Él esperaba que ir allá un poco antes, pero eso no ocurrió. Entonces, por lo tanto, no vino. Entonces, es mi placer y mi privilegio estar acá y poder compartir con ustedes las próximas diapositivas y luego los puntos que quiero discutir con ustedes. La pregunta que se nos hizo como panel en esta sesión fue, ¿podemos tener equilibrio considerando el cambio climático? Ahí me voy a enfocar. Y antes de continuar, sí quería reconocer el hecho de que varias de las transparencias que estoy usando en la primera parte de esta presentación, las he tomado de alguien que las compiló, que las consolidó el autor, pero sí quiero agradecer su compilación. Lo primero, cuando hablamos de equilibrio y mencioné que me voy a enfocar en cambio climático, pero el cambio climático, creo yo, es solo uno de los factores limitantes que estamos viendo en este momento para que restringe nuestro desarrollo. Yo creo que uno de los desafíos principales también va a ser la población, el crecimiento. Ya hemos visto alguna de estas diapositivas en la mañana, así que me voy a saltar esa. En 1945 teníamos un mundo con bastante menos población, pero hoy día somos 7.000 millones y las proyecciones nos llevan a 9 a 10.000 millones en el año 2050. Hay otros factores que también están colocando, esto lo pedís de otro libro, límites para el desarrollo. Y esto relacionado al hecho de que podríamos, estamos en una situación de crisis de petróleo, tenemos el cambio climático, si ya conocen ese fenómeno, el agua se está tornando un bien escaso. Entonces también está siendo una restricción como para cumplir con la seguridad alimentaria, que es el próximo punto. Por sí mismos y en su relación con la agricultura y con la seguridad alimentaria. Estos son todos factores críticos y en los últimos años hemos experimentado el problema de inestabilidad financiera y eso también no nos ayuda a estabilizar el mundo. Todos estos son síntomas que nos preocupan y yo creo que todos están interrelacionados con mucha fuerza y debemos preocuparnos. Si volvemos al cambio climático y rápidamente voy a ver estas diapositivas, hay ahora cada vez más evidencia que nos demuestra el hecho de que el clima está cambiando. Estamos viviendo en un mundo donde algunos de nosotros sí creemos que el clima está cambiando, otros cuestionan este fenómeno y estamos viéndolo en el contexto de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en los diversos milenios que hemos atravesado. Y hoy día creo yo, lo que yo veo es que los síntomas están evolucionando en tal medida que podemos establecer relaciones en una manera mucho más convincente que si lo hubiéramos hecho incluso cuando el informe de la Comisión de Cambio Climático se publicó. Pero estando consciente y que soy en cierto sentido, reemplazando al Dr. Bert Schauber aquí en este panel, quiero sí decir que las diapositivas que yo he elegido para ilustrar este fenómeno no son las que se está usando el ICCC, estas son las que han sido preparadas por distintos científicos y yo las he utilizado para destacar el punto porque creo que esto es muy importante. Lo que hacen estas diapositivas nos llevan 55 millones de años atrás y empiezan a destacar como la temperatura de la Tierra ha cambiado en estos 55 millones de años y llegó a un máximo térmico y acá tenemos tres tipos de casilleros o cajas, el primero y el tercero tienen distinta escala, por eso tenemos distintos casilleros. En la primera parte del gráfico tenemos entre dos betapuntos y luego pasamos a un millón de años y luego a 100.000 años. Entonces las escalas son distintas pero igual nos dan una idea de cómo ha variado la temperatura estos últimos años. Primero tuvimos la glaciación de la Antártica hace 34 millones de años atrás, el periodo de océano y luego 4.5 millones de años atrás, otra glaciación hemisférica comenzó y básicamente desde hace 5.000 años estamos, el tiempo en que realmente tenemos buenos registros, han habido cambios climáticos, que es lo que se mencionó esta mañana también, tenemos periodos de baja y de alta de temperatura, pero yo creo que el factor clave, aparte del hecho de que se puede registrar en mapa muy bien, si ven en esta parte inferior, son los cambios en las emisiones de anídrido carbónico y metano. Lo clave es que las temperaturas han permanecido relativamente estables, más o menos 0.5 en este periodo que se llama Eoloceno y los niveles del mar también han permanecido relativamente estables en este periodo. La temperatura punta, la temperatura punta que hemos visto en este periodo en particular que se le ocenó, el periodo de la civilización humana realmente, ha sido 2 grados Celsius sobre la habitual. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Cuál es el estatus actual? Este es el antecedente histórico. Aquí vemos los niveles en el 2011, estamos en 391 partes por millón. Si ustedes recuerdan, cuando discutimos los objetivos en Copenhagen, dijimos que íbamos a tratar de limitar los aumentos de temperatura a 2 grados Celsius aproximadamente, por sobre y bajo los aumentos naturales, pero la parte en que interferimos los humanos, y que llegaríamos a este nivel de una concentración equivalente a CO2 de 450 partes por millón. Como dije, hoy día estamos en 390, aproximadamente, partes por millón equivalente a CO2, lo que nos da 60 partes por millón de concentración que podemos agregar, antes de comenzar a interferir con el sistema climático de la Tierra. Y las estadísticas más recientes que fueron publicadas hace algunas semanas apuntan al hecho de que el año pasado hemos tenido aumento de concentración de casi 2 partes por millón, 1.97 creo que fue la cifra. Entonces, eso nos da una idea del tipo de ventana que tenemos antes de llegar a tener que tomar decisiones muy drásticas y a sufrir impactos muy drásticos. Así que las actividades, las acciones tienen que empezar antes, porque los gases invernaderos tienen un efecto a largo plazo. Cuando lleguemos al equilibrio, el CO2 va a producir más calentamiento que 2 grados Celsius, y que el objetivo es que lo esperamos lograr. A este nivel habría un impacto significativo en la capa de hielo que cubre Groenlandia, y también un impacto muy grande sobre otras superficies. Si recuerdan, aquellos que están siguiendo el debate respecto al clima en Copenhagen, dijimos, no nos vayamos por la ruta de determinar cuánto cada país tiene que reducir sus propias emisiones de gases invernaderos, sino que en vez, permitamos a los países hacer sus propios compromisos, dependiendo de su contexto local y sus capacidades, y que puedan decir cuánto pueden reducir sus emisiones de gases invernaderos en el año 2020 y 2050. Y resulta que varios países sí se han comprometido a reducir sus emisiones y los niveles de emisiones también, pero resulta que estos compromisos, cuando los sumamos de los distintos países, nos lleva aún así a 4 grados Celsius, a un mundo que aumenta la temperatura a 4 grados Celsius. Con 2 grados Celsius, algunos científicos han dicho que vamos a perder bastantes capas de hielos, pero con los 4, la situación va a ser mucho más crítica. La línea roja que ven ahí, en el gráfico, esta línea acá, indica la intervención a 2 grados Celsius de aumento, y aquí es cuando alcanzamos los 4. Y pueden ver acá en esta curva, que se intersecta con las temperaturas históricas, que con 4 grados Celsius más probablemente perdemos todas las capas de hielo que cubren la superficie de la Tierra. Entonces no permanecerían en el planeta estas capas, y el escenario extremo dice que posiblemente podemos tener un aumento del nivel de mar de más de 70 metros. Como todos ustedes saben, especialmente con el debate que hay cerca del cambio climático, existen muchas incertidumbres, así que yo quisiera calificar esto, aunque estas son cifras informadas, yo quisiera decir que aunque no, si no llegamos a este nivel de impacto, estas tendencias indicativas no se han contradicho, y debemos poder trabajar en el principio de precaución que practicamos en todas las esferas de la vida, con la misma precaución. No hay ninguna razón para que en este contexto de cambio climático no usáramos estos principios cautelares, especialmente en situaciones donde tenemos varias opciones a considerar. Si pasamos de las proyecciones a los datos observados, a hechos, como pueden ver, esto es 1979-2010, el volumen del hielo en el Ártico está experimentando un derretimiento muy acelerado, y vemos los cambios que sí están ocurriendo, y pueden ver ustedes la tendencia desde los 70 hasta los 2000, estamos en un mundo que se está calentando, lo que también se ha experimentado recientemente es que cuando hemos experimentado periodos de sequía importantes, los bosques o las selvas del Amazonas pueden transformarse, ser sumideros a fuentes de emisiones y exacerban el problema de cambio climático. Estos son algunos de los puntos que alteran el equilibrio y podrían acelerar el cambio, y que debemos preocuparnos, y también se han registrado también emisiones en distintas partes del mundo. Aquí estamos con el verdadero, que el problema es la velocidad en que aumentan las emisiones, el problema más grande no es si tenemos emisiones de gases invernaderos, sino si podemos enfrentar y solucionar este problema, pero hay una pequeña ventana de oportunidad disponible en la que tenemos que poder actuar, y yo creo que es esta restricción de tiempo la que es el verdadero problema que enfrentamos y que tenemos que solucionar. Hay mucha especulación si realmente estamos experimentando calentamientos y algunos científicos dicen que a lo mejor no hemos visto aumentos importantes en temperatura de la Tierra y atmósfera en los últimos años, los océanos sí han actuado como sistemas que absorben calor y por eso hemos visto el aumento de las temperaturas oceánicas, pero esto no va a durar para siempre y posiblemente vamos a ver un aumento de la temperatura de la Tierra también. El punto clave y por eso aquí la oportunidad es importante, cuánto emitimos hoy día y cuáles son las acciones, las concentraciones y los impactos que van a traer subsiguientemente y estos van a durar mucho tiempo. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, esperemos hasta que nuestra ventana de oportunidad se cierre, digamos 20, 30 años de ahora, cuando lleguemos a las 450 partes por millón y luego comenzar a actuar debido al tema de la longitudidad. Tenemos que asegurarnos que esta oportunidad no se extienda más, esta ventana más de cinco años y también el presidente de la AIA dijo lo mismo. Voy a saltarme esa y esta que se refiere a diversos puntos críticos que podamos tener pero vamos a pasar a la presentación de por qué creemos que si estamos llegando a estos puntos claves. Uno de ellos es las emisiones de metano del Ártico. Hay una tendencia que muestra que estas emisiones están aumentando y como resultado de eso podría haber un impacto más alto en los cambios climáticos. y si el permafrost empieza a emitir CO2, esta cifra nos da una idea de la escala de emisiones que vamos a agregar a nuestra atmósfera y por qué necesitamos preocuparnos al respecto. Como mencioné anteriormente, los actuales compromisos que tenemos de distintos países, si los sumamos, parecemos ir a un mundo en que va a aumentar la temperatura en 4 grados Celsius. Si en este mundo, distintas personas tienen distintas formas de presentar los impactos. La sociedad real en 2011 dijo que en un mundo con un aumento de temperatura de 4 grados Celsius, los límites de adaptación humana se van a superar en muchas partes del mundo. Tanto los límites de adaptación de los sistemas naturales se van a superar también en el mundo. Y si fuéramos a exceder estos límites de adaptación, eventualmente esto tendría un impacto en los sistemas humanos. Pero otros dicen, desde el Instituto Potsdam, dice que la diferencia entre un mundo en que aumenta 4 grados y uno de 6 podría ser la civilización humana misma. Habiendo dicho eso, aún tenemos bastante tiempo y una serie de acciones que podemos tomar. Y yo creo que todas estas conferencias como la que está en Durban también tratan de esto. El nivel de optimismo, sin embargo, no es muy alto. Implican este mundo de 4 grados Celsius. Obviamente, hablaríamos de aumentos de temperatura y esto estaría pasando en muchas partes del mundo como podemos ver con estas cifras. Voy a saltarme las próximas transparencias para darles un mensaje positivo de parte del análisis que hicimos en India. Tengo muchas diapositivas. Un momento. Cuando hablamos de gestión de riesgo a escala global, hay que considerar dos dimensiones. En la horizontal tenemos el calentamiento global antropogénico inducido por los seres humanos y si tomamos alguna acción o no. Si la respuesta a ambas preguntas es sí, que es a la izquierda, en el cuadrado superior izquierdo, y si aplicamos una acción, el costo en términos de pérdida del PIB sería 3.5% del PIB. Si decimos que el calentamiento global antropogénico no está confirmado y, sin embargo, implementamos acciones para afrontar el problema de emisión de gases invernaderos, el costo es el mismo, 3.5% del PIB. Y esto nos lleva a los principios cautelares. Si el calentamiento global antropogénico no está confirmado y no implementamos acciones, permanecemos en un mundo como habitual. Pero si se confirma el calentamiento global y no tomamos acción, entonces los economistas han estimado que vamos a perder como 20% de los PIB. Así que hay un argumento económico también a favor de las acciones que se deben implementar al respecto. Rápidamente voy a llegar al estudio de casos de India y China, que se consideran son las principales economías emergentes que van a contribuir en forma importante a las emisiones en el futuro. Esto nos habla de emisiones incrementales, no de nivel base, pero continúan siendo muy altas en el mundo desarrollado. Pero si vemos algunas de las trayectorias de consumo, realmente no vemos un descenso como nos gustaría ver en el mundo desarrollado. Pero habiendo dicho esto, hicimos ejercicios de modelamiento en India donde vimos cuatro escenarios. Uno es un escenario de referencia en que continuamos haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. Segundo, lo que he llamado un escenario de evolución en que invertimos mucho más importantemente en renovables y en lograr mejoramiento de las eficiencias en la economía. El tercero, que es un escenario de resolución, básicamente toma la declaración del primer ministro de India, que hizo en Halingan hace como cuatro años, si recuerdo bien, en que dijo que las emisiones de carbono per cápita de la India no nunca iban a acceder a aquellas del mundo desarrollado. Esta es una declaración que fue muy importante en que no obtuvo el tipo de detención que merecía porque lo que hizo fue tomar un compromiso en nombre de India. Muy fuerte este compromiso que dijo que nuestras emisiones por cápita nunca iban a acceder a aquellas del mundo desarrollado. ¿Y por qué es tan importante? Porque si vamos a usar ese término, jamás quiere decir que India debe comenzar a ajustar su consumo y su perfil de comisión y emisiones mucho antes que intersecte con la curva de los países desarrollados. Entonces, si hubiésemos sido un objetivo real para la India, pero segundo, es uno de los desafíos para el mundo desarrollado, es decir, que sus acciones y sus determinaciones van a influenciar la forma en que nosotros nos desarrollamos. Entonces, era un desafío, era un contrato que se mandó al mundo desarrollado. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Ese era el tercer escenario que hicimos correr y también asumimos en este escenario que es una presunción muy heroica, es que podríamos bajar las emisiones alrededor de dos toneladas por cápita para el año 2030. Y esta fue una presunción entonces que habíamos hecho y después la última es que, muy bien, olvidémonos todas estas responsabilidades históricas y así sucesivamente somos todos iguales en el mundo y todos vamos a tomar las responsabilidades similares. Cuando hicimos correr el modelo, en el modelo de energía que teníamos, teníamos soluciones factibles sobre las ambiciones que querían. Entonces, que indicaba que la India entonces no tenía la tecnología, ni la capacidad, ni los recursos, incluyendo recursos energéticos, para poder cumplir con este desafío en particular. Sin embargo, para poder obtener resultados y para poder asegurarse que se sepa lo que debíamos hacer, entonces relajamos algunas de las condiciones límites y entonces empezamos a ver los escenarios de inversión y vimos hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Y el resultado entonces de este tipo de dilución de condiciones... Entonces quería darles una imagen, me quedan cinco minutos, ok. Entonces simplemente para darles una imagen general con respecto a esto, desde el año 2002 al año 32, entonces pueden ver el aumento de tres y cuatro veces en un escenario común y corriente, en el estado actual, entonces todo es donde ocurre normalmente. Esto es simplemente para poder transmitir los mensajes. Hay casi un 40% de reducción en el escenario de referencia y el de escenario entre el año 2002 al 31. Entonces hay un enorme potencial para poder generar más eficiencia. Algunos cambios de estilo de vida que requieren de capitales y de inversiones que van a requerir entonces la reducción de la demanda de la energía. Y entonces incluso hoy día las tecnologías que están disponibles para nosotros en el mundo que no se están utilizando en el país podrían ayudar a generar una reducción importante en el consumo de energía en la India si se hiciesen esas inversiones en forma correcta. Entonces les pido que se enfoquen en el primero y en la tercera barra. Podrán ver una reducción importante en el consumo de carbón y pueden ver la mezcla que va bajando del 58% alrededor del 38% y la parte entonces que se requiere en otras. Entonces estas son las mejorías que estamos implementando. Entonces ya estamos bajando los niveles de consumo y entonces ustedes pueden observar que hay un enorme impacto que podría tener en el escenario de la India. Y entonces obviamente tenemos claro que casi el 75 al 80% de la infraestructura en la India entonces ya va a ponerse en implementarse. Entonces si se pone la inversión correctamente a medida que vamos avanzando en este requerimiento considerando esta situación entonces como dije es una economía rígida en el tema de los recursos entonces tenemos solamente el 75% de la codependencia en el petróleo y también esta codependencia va simplemente a aumentar a medida que vamos avanzando hacia el futuro y como pueden ver aquí van a ver cómo van a estar los niveles de dependencia a niveles mucho más altos entonces uno se fuese a ir de un escenario a otro como podrán ver en la gráfica. La India ha estado todos estos años muy tranquilos pensamos que teníamos lo suficiente fondos entonces que teníamos suficientes recursos etcétera y en estas cifras entonces nos demuestra la idea de cómo la dependencia en el carbón entonces puede ser bastante importante particularmente en el tema del gas. Aquí hay una cifra entonces que es la capacidad más importante de las distintas formas de energía entonces ustedes podrían irnos de una referencia podría mostrarles que podríamos que transformar nuestro sector de transporte y otros sectores de su dependencia en el petróleo y productos de petróleo a una alta dependencia sobre la electricidad ya sea eso a través de sistemas de transporte metros y todo otro tipo de sistemas de transporte tienen que considerar que hoy día en la India hay alrededor de 100 autos por mil de la población entonces los niveles de personas que tienen automóviles y que tienen que están realizando la cantidad de inversiones correctas entonces deben entonces tomar lugar entonces todo el país debe irse desde la dependencia de combustible fósil asumiendo que la electricidad va a provenir de nucleares y las siguientes y otras formas de producción de energía tenemos 60 mil megawatts al año 2030 y desde el punto de vista de la energía nuclear no creemos que vamos a poder lograr esto no creo que vayamos a poder llegar a los 60 mil megawatts que queremos llegar a tener relajado alguna de estas condiciones límites entonces hay una participación bastante importante desde el punto de vista de la energía solar India tiene un nivel bastante alto de exposición al sol entonces vamos a tener también otras energías de biomasas etcétera y entonces quiero volverlos a la primera transparencia y quiero hablar sobre también el tema de los niveles para la India la cantidad de presión que estamos recibiendo en biomasa en el país no tienen precedentes y entonces no creo que vamos a poder asignar grandes cantidades de terreno para poder cumplir con la producción de energía biomasa y también quiero mencionar que la India es un país donde del 1.4 mil millones de personas que no tienen acceso a electricidad 400 mil están en la India y de los 3 millones de personas que siguen utilizando sistemas de combustible para poder cocinar son 650 millones están en de los 3 mil millones 650 mil están en la India y este es el tipo de persona entonces que en un mundo igualitario debemos considerar si hablamos de eso a la hora de almuerzo tenemos que poder darle la opción de poder mejorar su estilo de vida de poder utilizar digamos energías y formas de energía que sean más eficientes y más limpios y también tenemos que hacer eso en una forma en que puedan subir en la escala digamos de la producción de energía más limpia y utilización de este tipo de energía de tal forma que puedan saltar a energía o formas de energía más limpia y cómo podemos hacer para que esas energías estén disponibles en una forma económica para esta misma gente porque esto es muy importante desde el punto de vista de la sociedad y para poder reducir la línea de pobreza tendrían que entonces reducir la demanda para poder utilizar el sistema de transporte y también tendríamos que implementar un cambio en la cultura de la gente de la India el impacto entonces de las emisiones CO2 pueden ser drásticas a este nivel entonces vamos a estar bastando dos toneladas por cápita según las resoluciones que mencioné previamente ¿tiene sentido económico desde el punto de vista del análisis que hicimos? sí sí tiene un sentido económico entonces los costos de capital son los que van a tener el valor más antes si vemos los costos de la energía es en su totalidad entonces varían ser mucho más bajas que el escenario de referencia pero nuestro desafío más importante es ¿dónde vamos a poder encontrar los recursos para poder invertir en el tipo de sistemas de energía intensivos en costo para poder proporcionar resoluciones y soluciones es un gran problema que enfrentamos y el otro gran problema que enfrentamos por supuesto es transformar entonces toda la economía para poder entregar energía en esta forma y también invertir en la eficiencia de la energía y mejorías en este ámbito la construcción de capacidad va a ser uno de los desafíos más importantes crear la base científica crear las habilidades necesarias en la población de la India va a ser uno de los desafíos más importantes que también vamos a enfrentar cómo mejoramos esta capacidad es uno de los desafíos claves el otro aspecto que encontramos en esto que no mencioné previamente es que tendríamos que mover o cambiarnos desde el sistema centralizado grande que tenemos a sistemas más pequeños de producción de energía en distintas áreas y vamos a tener que entonces capacitar en el área para poder entonces utilizar los mecanismos institucionales que puedan entregar estos distintos servicios y mecanismos entonces vamos a tener que tenemos que detenernos y ver entonces cómo es que estamos invirtiendo en nuestros sistemas de educación nuestros marcos de inversión el tipo de inversión que estamos realizando y cambiar drásticamente entonces si fuésemos a hacer eso y si lo podemos hacer entonces pienso que el resultado en la India va a ser significativamente distinto no voy a ver alguno de estos ejemplos lo que sí les puedo decir es que necesitamos un sistema de respuesta de emergencia que es esencial y en ese cuadrante como les mostré los cuatro áreas el uso de principios de precaución es un tema que en la práctica debemos compartir en nuestras vidas por lo tanto en el contexto de la discusión del cambio climático entonces todavía hay una oportunidad para el mundo para que llegue a un equilibrio es importante que nosotros tomemos acción en eso muchas gracias muchas gracias Lina por la charla excelente que deja en claro si en qué medida nuestra especie va a poder sobrevivir en el planeta la verdad es que el título del macro tema es sobrevivirá el planeta tierra el planeta tierra ha vivido cuatro y medio millones de años miles de millones de años va a sobrevivir lo que no está claro es cuál va a ser el destino de nuestra especie y yo creo que si nuestra especie desaparece van a haber otras especies muy contentas de que no los vamos a estar eliminando ¿no es cierto? bueno y dentro de esta misma perspectiva quiero introducir a mi gran amigo Joan Celí por ahí en el programa dice que él es taiwanés pero la verdad es que él nació en una ciudad llamada Zinshu que está en el norte de Taiwán pero que en esa época le pertenecía al imperio de Japón o sea que él partió como japonés luego de niño fue un gran deportista y músico ¿ok? estaba en los equipos de béisbol y ping pong jugaba tenis y tocaba el trombón ¿ok? luego dada su fantástica performance en el colegio entró a la universidad en Taiwán sin dar examen de admisión y de ahí sigue la historia donde hizo un doctorado en la universidad de California en Berkeley ha recibido muchos premios ¿no es cierto? entre ellos el Sloan Fellow en el año 69 Guggenheim Fellow en 1977 Lawrence Award Award 81 Harrison Howe Award del 83 Peter Davie Award del 86 National Medal of Science 1986 yo lo conocí el año 2004 cuando se realizó en Santiago la reunión de la APEC donde vinieron todos los jefes de Estado del Asia Pacífico y era presidente en esa época Ricardo Lagos me tocó asistir al evento que hubo en la estación Mapocho y un científico de la Academia Cínica que estaba a cargo de las Relaciones Internacionales me envió un mail diciéndome que venía a Chile con la delegación de Taiwán y como yo era encargado de las Relaciones Internacionales de la Academia Chilena recibí el currículum con el presidente Cervé Martínez dijimos que sería bueno que él diera una charla y una semana antes que él llega yo leo todos estos premios que acabo de leer pero además leí que el año 1986 había recibido el premio Nobel de Química por sus contribuciones en la dinámica de las reacciones químicas lo que yo no sabía es que cuando lo fui a buscar al hotel para llevarlo a cenar con mi esposa que también es una científica aparecen autos de la policía y nos tenemos que ir al restaurante en autos de la policía porque él venía a cargo de la delegación de Taiwán el presidente de Taiwán al que aparentemente él apoyó y gracias a eso dicen que salió elegido presidente ok le había encomendado a él venir a cargo de la delegación de Taiwán luego nos hicimos muy amigos en un comité de Ixu que se suena en París dos veces al año él es presidente elect de Ixu el International Council for Science y en Roma hace un mes fue ungido presidente del Ixu así es que es un gran humanista y eso es una de las cosas que a mí me ha impresionado y yo creo que con esta introducción vamos a ver sus puntos de vista acaso nuestra especie va a sobrevivir o como dijo esta mañana Michel Brunet ¿no es cierto? viene la sexta gran extinción de especies en el planeta Liz Johan Sepp muchísimas gracias por su presentación quisiera agradecer al presidente del senado chileno Guido Girardi y el presidente de la Cámara de Diputados Patricio Malero por invitarme a participar en este congreso para darles una charla en esta sala donde hay tantos científicos académicos distinguidos hoy voy a hablar sobre energía medio ambiente y nuestro futuro sustentable yo no soy político soy científico entonces a veces algunos de nosotros tenemos que entrar al mundo político pero yo soy científico pero si entiendo que hay un requerimiento fundamental del deseo político para poder cambiar el mundo después del Big Bang se requirieron más de 9.6 mil millones de años para poder crear el sistema solar debido a a ver ahí están la vida se inició entonces el sol proporcionó la energía que recicla todos los materiales sobre la tierra y previene que nuestro planeta se caiga y entre en un desorden y esta es la base de toda la vida sobre la tierra como escuchamos previamente hoy día nuestros ancestros sobre la faz de la tierra quizás 7 mil millones de años atrás el hombre es parte de la naturaleza incluso hace varios años atrás a ti pueden ver entonces la ceremonia 250 años atrás aquí hay una ceremonia en esa época entonces todo lo que ven en esta imagen desde los hogares la energía los vestimentes todos fueron proporcionados por el sol y el hombre era parte de la naturaleza la biomasa generaba todo cuando yo era pequeño en la segunda después de la segunda guerra mundial los B29 se estaban bombardeando por todos lados todo decíamos que estaba proporcionado por el sol luego ocurrió la revolución industrial inventó la máquina de vapor la industria se desarrolló y entonces aumentó la necesidad de energía y luego ya no dependemos de la energía solar como pueden ver acá en esta foto todo lo que ven acá todo es sacado de la tierra ya no usamos la energía solar entonces el cambio es muy rápido en Estados Unidos si vemos las fuentes de energía en 1850 en 1859 punto 7 de la energía el 90.7 de la energía venía de madera y luego tenemos que pasan pocos años hasta que se usa ya el combustible fósil el cambio es mucho más dramático en los países de Asia que lo que es y como ustedes han escuchado probablemente en la presentación de la presión que tenemos los seres humanos sobre el planeta es evidente hay evidencia de que estamos comenzando a superar la capacidad de la tierra para amortiguar nuestras actividades en parte de la razón es el problema de aumento de la población que está creciendo de 1.5 mil millones en 1990 a más de 7 mil millones hoy en día y también pareciera que está en camino a aumentar a más de 9 mil millones ya en el año 2050 y la Naciones Unidas ya lo estableció pero nosotros lamento decir que no deberíamos aceptar pero parte de la razón de esto es que estamos viviendo más allá de nuestros medios actualmente consumimos los recursos de 1.5 planetas tierras todos los años esto se debe en parte a la globalización y a la organización global que hay en el mundo y también al consumo global de los tiempos actuales si vemos la forma en que estamos reduciendo o cortando nuestros bosques y también la industria pesquera si sabemos que estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la tierra todos los años no van a durar mucho por supuesto no van a durar mucho y por el mientras la diversidad de los ecosistemas está reduciéndose muchos sabemos que un tercio de los alimentos que comemos son polinizados por insectos pero esto tiene un valor de aproximadamente 200 mil millones al año y 25% de las especies marinas están susceptibles por los corales y esto es lo que permite a la población mantenerse pero la disminución de los ecosistemas por cierto va a afectar a la humanidad y lo va a poner al hombre en gran riesgo y de hecho como mencionaron ya como se mencionó Lockstrom en una reciente reunión en Suecia estamos transcribiendo los límites de muchas formas posibles los límites planetarios si vemos el CO2 el calentamiento global el nivel de los océanos hay muchos síntomas indicándonos que el planeta tierra está en peligro en 2007 la IPCC mencionó que deberíamos restringirnos y no comprometernos a no elevar la temperatura más allá de 2 grados centígrados que lo que había en los tiempos de la revolución industrial y 2 por qué 2 grados celsius bueno si ustedes ven acá la situación cuando hay 2 grados celsius por sobre la temperatura de la revolución industrial quiero destacar dos columnas la segunda es el riesgo de un evento a gran escala pero el otro es de continuidad a gran escala y no muestra la temperatura del tiempo actual si la temperatura aumentara en 2 grados celsius el riesgo de un evento extremo sería mucho sería alto el naranja nos muestra que sería muy malo y el rojo nos muestra terrible un evento catastrófico pero a pesar de que tenemos el riesgo de cambios climáticos el riesgo de descontinuidad a largo plazo no estaría ahí no tendríamos que preocuparnos de él pero muy recientemente en 2009 Smith y tal analizaron los datos recientes y muestran bueno no es tan seguro pero el evento de cambio climático extremo estaría cambiando y también tenemos el riesgo de descontinuidad a gran escala si la temperatura aumenta en 2 grados muchos jóvenes estudiantes me preguntan profesor Lee ¿por qué tan navarro? nos levantamos en la mañana la temperatura a lo mejor 15 grados en la tarde sube 25 grados un aumento de 10 grados y esto cambia en las estaciones a veces tenemos 40 grados y están hablando ustedes de 2 grados centígrados o celsius entonces le decimos a los estudiantes ¿cuál es la temperatura corporal? 36.5 celsius bueno si su temperatura aumenta a 2 grados ¿quién le pasa a usted? probablemente va a quedar en cama y no va a venir a clases porque usted va a decir profesor estoy enfermo si sube a 40 grados celsius como dice Lina tenemos el riesgo de que si nos sube 4 grados entonces el médico nos va a colocar en una tina con hielo porque está en riesgo la vida y su sistema es el sistema planetario más bien como el cuerpo humano se verá afectado con 2 y 4 grados con distintas consecuencias ahora con el cambio climático es probable que se tornen más severos y frecuentes los cambios climáticos pero y últimamente hemos visto situaciones extremas la inundación desde 1950 desde los 50 hacia adelante 60 70 80 2000 y si colocamos 2010 acá el año pasado la curva aún estaría más segada hacia arriba saldría de la pantalla y subiría rápidamente uno de mis amigos de Australia dijo debería venir a vivir a Australia mire en Australia las inundaciones no están aumentando pero el último año toda la parte oriente de Australia estuvo inundada y tan solo esto no solo tenemos que preocuparnos de eso sino que de la discontinuidad hay puntos donde hay cambio si la temperatura sube más de 2 grados y súbitamente hay una discontinuidad significa que puede subir muy rápidamente fuera de control no es lineal el aumento de la temperatura entonces la especie humana va a hacerle muy difícil vivir en esta tierra y las temperaturas cuando tenemos una discontinuidad podemos ver el coral acá los arrecifes de coral de repente pueden desaparecer súbitamente y cuando la biodiversidad se pierda la humanidad probablemente no va a sobrevivir entonces es muy importante y tenemos que tener imagínense despertar y la tenemos que despertar porque la transformación es muy importante si estamos convencidos que estamos excesivamente desarrollados si estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la tierra es que tenemos un exceso de desarrollo mucha gente no le gusta este término de exceso de desarrollo de la sociedad humana y tenemos que despertar no les gusta escuchar esto tenemos que despertar inmediatamente y aceptar el hecho de que hemos llegado muy lejos sin una transformación fundamental y profunda de los sistemas de la tierra y de nuestro uso esto es muy importante porque si yo dijera estamos excesivamente desarrollados no debería aceptar entonces dividimos el país entre países desarrollados y en desarrollo y hay otros que están sobre desarrollados países en desarrollo también a menudo tienen un exceso de desarrollo algunos y otros no y ya vamos a profundizar en esto tenemos que despertar realmente es importante que despertemos porque lo importante es que haya una reducción drástica de la huella de carbono especialmente en los países así llamados desarrollados la mayoría de ellos deben reducir drásticamente su huella de carbono a través de una energía que traiga un cambio radical en la eficiencia o reducir el uso de energía pero el futuro de la humanidad no depende de los países que tienen un exceso de desarrollo ni cómo se adaptan sino que depende de los llamados países en desarrollo cómo se desarrollan tenemos que encontrar una forma alternativa los países en desarrollo deben encontrar otra forma de desarrollarse no pueden seguir a los países ricos no se pueden dar ese lujo no estamos hablando de desarrollo sustentable y debemos prestar atención al tipo de desarrollo ese es el camino que tenemos que seguir por supuesto la ciencia es muy importante para la sustentabilidad y su transformación hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo como la hoja artificial que hace fotosíntesis con mucha mayor eficiencia que las hojas naturales y la ciencia y la tecnología sí pueden y deben ayudar a la humanidad a lograr la sustentabilidad y su transformación esto es muy importante uno de los puntos importantes es que la humanidad debe volver al sol por así decirlo hace 20 50 años atrás dependíamos del sol y la tierra recibía suficiente energía solar en una hora es decir en la superficie de la tierra incluyendo tanto la tierra como el océano en una hora de energía solar recibíamos recibíamos la energía que la sociedad humana gastaba en un año o significa que la energía solar es más de 10.000 veces más que el consumo de la sociedad humana entonces los jóvenes dijeron pero entonces ¿por qué no aprendimos a usar la energía solar? bueno porque la energía que provenía de combustibles sólidos fósiles era tan barata que no empezamos a explotarla y nos alejamos del sol nos desasociamos de la naturaleza y por supuesto tenemos que reorientar el uso de la ciencia y la tecnología cuando hablo con gente en África les digo como un todo en el mundo somos un mundo sobredesarrollado y dijeron no, nosotros necesitamos el desarrollo y por supuesto que sí la gente en África necesita que sus países se desarrollen pero no en la forma de los países así llamados sobredesarrollados sino que en otra forma y ahí la ciencia y la tecnología deben crear un mundo mejor y no solo el lucro incentivo al consumo individual este año es el año de la química estamos celebrando conmemorando a la Madame Curie que ganó un premio Nobel hace 100 años y era una persona muy idealista y también debemos modificar nuestro estilo de vida no sustentable como ustedes ven actualmente la producción masiva y los productos de alta tecnología son una necesidad porque deben dar satisfacción a necesidades de consumo individual tenemos entonces acá una liquidación por así llamarla o vendemos a precio de descuento productos un iPhone y ese tipo de elementos entonces el problema pasa por donde como vivimos y como que soñamos con respecto a nuestras economías si consumimos cada vez más porque sabemos que queremos una vida feliz pero eso no es igual a cuanto consumimos cuánta energía cuántos recursos consumimos eso no significa que la vida sea feliz y tenemos que respetar nuestras tradiciones y nuestras culturas porque nuestros ancestros vivieron miles de años en relativa armonía con la naturaleza la población total por supuesto era mucho menor pero con la sabiduría de nuestros ancestros podemos aprender pero aún más importante yo creo es que las cosas se están cambiando hoy en día si vemos el presupuesto de defensa global gastamos como un trillón de dólares por año para un presupuesto de defensa incluyendo todos los países y por supuesto todos los países necesitan defenderse a sus habitantes de los enemigos que están al otro lado de la frontera eso es así pero en cierto sentido aún operamos en base al Estado de la nación y sus sistemas entonces tenemos que defender a nuestros ciudadanos de los enemigos que están al otro lado de la frontera pero en los últimos años las cosas están cambiando nuestros enemigos no están necesariamente al otro lado de la frontera la humanidad está haciendo algo que afecta a la humanidad que es el calentamiento global por ejemplo y esos son programas globales y por lo tanto debemos entender que la mayor amenaza a la seguridad de los seres humanos ya no es el conflicto entre naciones sino que nuestra propia falta de sustentabilidad entonces esto es interesante cuando decimos bien si el enemigo ha cambiado ya no es el que era ¿por qué no gastamos parte de este presupuesto de defensa para defendernos de la humanidad de lo que nos está haciendo la humanidad? y yo dije bueno un 1% que les parece del presupuesto de defensa lo vamos a gastar en la sustentabilidad global y para eso vamos a investigar son como 10 mil millones de dólares norteamericanos y eso no va a permitir que la investigación sobre la sustentabilidad global y como en el antropoceno ha cambiado la sociedad y también es interesante destacar que en este equipo hemos estado analizando el traspaso de estos 10 mil millones de dólares de países sobre desarrollados a los que están en desarrollo pero esto no ha ocurrido y es muy muy importante hacer algo al respecto bien como mencionó el presidente Asenho ahora yo ahora soy el presidente de la organización del consejo internacional de ciencia antes era de la unión científica pero este consejo se formó hace 80 años con la misión de fortalecer la ciencia internacionalmente para el beneficio de la sociedad y recientemente tenemos un programa que se llama investigación para la sustentabilidad del sistema terráqueo es la iniciativa sustentabilidad para el sistema terráqueo cuando la ICSU analizó algunos de los programas de esta iniciativa y sus programas relacionados sabíamos que teníamos que integrarnos y el programa Belmont que es una agencia de financiamiento para muchos países que están en desarrollo que financia la investigación sobre el medio ambiente también dijo tenemos que hacer algo entonces ahora incluyendo la ICSU y la ICFA y el equipo de investigación de las Naciones Unidas y el International Group de el grupo también de la UNESCO y la diversidad de las Naciones Unidas todos hemos juntos desarrollado la iniciativa de sustentabilidad del sistema de la tierra porque el problema que estamos enfrentando es un problema global no es de un solo país ni de los científicos solamente no podemos resolver solos los científicos o un solo país este problema recientemente en la academia de Estados Unidos escuchábamos que hay problemas de seguridad no hay nada que se llame seguridad energética de Estados Unidos porque es un problema de seguridad global de energía si queremos evitar que la humanidad pase por un desastre y este sistema esta iniciativa de sustentabilidad de la tierra tiene el objetivo de lograr que haya conocimiento integrado y lo que significa que la ciencia es para la humanidad y permite a los planificadores a impulsar la transformación a economías y culturas sustentables a proteger la vida y la propiedad administrar el riesgo a través de estrategias basadas en las ciencias y administrar efectivamente las distintas opciones socioeconómicas mediante mejor comprensión de sus ventajas y de ventajas y si creemos que necesitamos una transformación y en la sociedad humana debe transformar y desarrollar lo mejor de la ciencia y aportar con soluciones concretas para el cambio climático la seguridad y la biodiversidad de los sistemas de ecosistemas y la energía y disminuir el riesgo y como mencioné anteriormente cuando ustedes dijeron que la población estaba creciente del año 2050 vamos a tener 10 mil millones 9 mil millones entonces tenemos que aumentar la producción de los alimentos en 80% de aquí al año 2050 y alguien dijo bueno va a bajar esto porque va a haber una erosión va a haber un cambio climático de las tierras también entonces hay muchos conflictos que están surgiendo en este momento y yo no creo que vamos a ir avanzando y la población va a ir aumentando y el consumo va a seguir aumentando y necesitamos más energía y vamos a hacer eso no va a ser suficiente vamos a necesitar entonces hacer una transacción con la sociedad en esta investigación es un programa de 10 años y dentro de 10 años entonces vamos a generar algún tipo de base científica trabajando en forma conjunta con generadores de políticas para ver qué podemos hacer de hecho ya sabemos suficiente como para poder actuar lo que necesitamos es poder ver acciones tangibles y soluciones no solamente en 10 años sino en el futuro cercano realmente tenemos que hacer algo entonces quiero decirles algunas palabras de conclusión debemos actuar con una urgencia feroz a partir de ahora todos tenemos que estar de acuerdo que estamos en una situación grave y severa si continuamos así vamos a ser todos miserables pero a pesar de la situación es muy urgente pero si no aprendemos a actuar en forma feroz ahora no vamos a poder lograrlo esta década que viene va a ser sobre la transformación en la acción como les dije tenemos que transformar nuestra sociedad la economía debemos verla la economía de mercado libre realmente no va a solucionar nuestros problemas esto no es infinito es finito más bien entonces debiésemos encontrar felicidad encontrar desarrollo por una pequeña cantidad de recursos y energía ¿cuál es el significado del progreso y cuál es el significado de la felicidad? debemos analizarlo y también debemos hacerlo en forma sustentable justa y equitativa para la civilización humana debe ser sustentable y debe ser equitativa necesitamos encontrar una nueva forma de desarrollo que esté en armonía con la naturaleza y que vea la forma de tomar la pobreza y la hambruna y lo puede enfrentar sin ningún problema tenemos que hacer muchas cosas y también entendemos que hoy el mundo es demasiado complejo todos necesitamos del uno del otro los científicos los políticos todos la única forma que vamos a poder lograrlo es si vamos de la mano entonces quiero agradecerles a todos aprecio mucho al parlamento chileno que organizó esta conferencia le transmito esto a los líderes políticos a los ciudadanos y también a los organizadores tenemos que ver el programa y tener una visión de visión global veamos como Chile puede solucionar su problema pero también tenemos que ver el globo en su totalidad para que podamos resolver resolver la situación global no vamos a poder encontrar una solución verdadera para un solo país Chile tiene una densidad de 20 personas por kilómetro cuadrado en mi país hay 100 por kilómetro cuadrado entonces cuando vemos que podemos depender del sol ustedes son 30 veces más ricos que la gente en Taiwán y van a ser un país que va a exportar energía si ven digamos el mundo en forma integral nuevamente gracias a todos ustedes por su audiencia thank you very much yo and say muchas gracias yo and say for this fantastic lecture and following the vice president of the academy maria teresa i will also ask the public to see if there are any questions either for lina or for you and say from the public there's a microphone here no el micrófono al público para que haga la pregunta a cada uno le pediría que ambos nos digan cuál sería su objetivo a 10 años no los criterios sino qué es lo que ustedes sugerirían que deberían ser esos 10 años por favor contesten ambos no lo había pensado como un objetivo de 10 años que yo establecería pero desde la perspectiva del mundo creo que debemos ser mucho más agresivos en nuestro compromiso para la reducción de los gases en 10 años nos va a llevar al año 2020 que era lo que estábamos mirando yo diría que las personas necesitan poder ver 30 o 40% de estos gases invernaderos lo antes posible desde el punto de vista del camino en el cual nos va a establecer entonces si nosotros queremos llegar o si necesitamos llegar entonces si queremos llegar más bien un 100% de la reducción al año 2050 entonces nosotros ya estamos explorando las posibilidades y ya estamos llegando a tener la confianza para poder lograrlo Juan Juan hace 20 años cuando hablamos de la contaminación pero 10 años atrás ya sabíamos que el dióxido de carbono era dañino para el cuerpo y que iba a ser un gran contaminante y me acuerdo hace 10 años atrás yo di una charla en la universidad de Beijing en mi forma de hablar es bastante similar a lo que hice hoy día la única diferencia es que hoy día hay más personas que están de acuerdo con lo que yo dije hace 10 años atrás no todos estaban de acuerdo conmigo y hace 10 años atrás China se estaba desarrollando y desarrollando pero no habían analizado este concepto de la sustentabilidad objetivos específicos hace 10 años atrás los objetivos eran los mismos la sociedad humana no puede desarrollarse de esta forma tiene que ser en una curva doblada en formas sustentables si no seguimos si no seguimos el sistema de Hollywood norteamericano tenemos que encontrar una nueva forma de desarrollar tenemos que definir lo que está ocurriendo y yo dije esto hace 10 años atrás todavía tenemos que encontrar una nueva forma de desarrollar la sociedad humana ese es un objetivo ya que usted quiere cifras quiero mencionarle lo que dijo el profesor Lee en Taiwán había una necesidad para reducir las emisiones de carbono de los 12 toneladas al año a solamente 3 ahí tiene las cifras las damas primero por favor no usted pregunte suficiente por el momento adelante pregunta lo siguiente definitivamente la tecnología científica no ha ido en equilibrio con el desarrollo humano el proceso humano es un proceso es decir la pregunta es si realmente somos seres humanos y si hemos llegado ya a integrar ya nuestra racionalidad con nuestro hemisferio derecho ya que es la emocionalidad y lo que Francisco Varela habría dicho como un cerebro amorizado mientras no decidamos desde esa perspectiva difícilmente lograremos el bienestar ahora mi pregunta soy psiquiatra y estoy en la psico-neuro inmunoendocrinología que tiene como base la transdisciplina seamos breves por favor como se ha visto la mente y el pensamiento como energía que influye ya como campo morfogenético en las energías que también son parte ya de nuestro ambioma y de nuestro cosmos no debemos olvidar que existe también y por eso hago la pregunta una cultura oriental muchas gracias vamos a escuchar unas tres preguntas para que ellos respondan en grupo lo mío no es una pregunta soy académico soy un ingeniero de ejecución pero que he viajado en el mundo porque estuve en el área de aviación es una proposición que ahora que hay una funcionaria de Naciones Unidas y otro funcionario además también internacional que la UNESCO saque como ley así como están los derechos humanos que se hagan películas prácticas y muy claras para los niños y a los niños se les enseña todo esto que están haciendo los académicos aquí porque los niños van a ser los que van a presionar a los adultos para cambiar el mundo si los demás están entre presiones para posgrados para negocios e influenciados por otros familiares de los negocios también en el mundo entero y está aumentando el consumismo que vamos a hacer 9 mil millones no me preocupa lo que me preocupa es que esos 9 mil millones van a ser consumistas entonces no va a haber capacidad del mundo y como se puede cambiar eso con los niños a los niños hay que enseñarles lo que estos académicos han estado diciendo bien la única forma es enseñándole a los niños al profesor Joan muchas gracias por su excelente conferencia preguntarle lo siguiente usted dice que hay que retornar a la energía del sol y muchos estamos de acuerdo en eso yo le quiero preguntar a usted como ve el desarrollo tecnológico de los artefactos para sacar para aprovechar la tecnología porque hoy día esos artefactos transforman la energía solar en una energía práctica en un muy bajo porcentaje bien dos preguntas más por favor solo un par de reflexiones algunas preguntas para que todos reflexionemos debemos postergar como país de su desarrollo nuestro desarrollo en pos del bien planetario y si es plausible que países en desarrollo como el nuestro continúen creciendo cambiándose energías renovables compatibilizando con débiles políticas públicas de sustentabilidad y promoción de la ciencia muchas gracias una pregunta más después va a dar otra vuelta mi pregunta es a la doctora Lina mi pregunta va a ir along the line of anthropogenic global warming y si no estoy aquí en la debate si es causado por humanos o si es no, no puedes sacarlo sacarlo tienes que sacarlo mi pregunta es sobre el calentamiento global antropogénico yo no estoy aquí para debatir si está generado por seres humanos o cuál es la razón no estoy debatiendo si está cambiando o no nosotros sabemos que está cambiando pero la pregunta es cuánto afecta el ser humano el calentamiento global vi un estudio recientemente de CERN se llama Cloud y estudia el efecto de los rayos cósmicos sobre sobre una ciudad y cómo se calienta o cómo causa o aumenta el calentamiento global eso es está basándose solamente una ocurrencia natural o fue causado por nosotros mismos en el planeta gracias Lina va a empezar a contestar y después Joan gracias quisiera empezar con la última me parece que los modeladores de ciencias han tomado ejercicio donde han distinguido entre el cambio climático que estamos observando como resultados de fenómenos naturales y la acción del ser humano si vemos entonces la distinción clara del panel intergovernmental del cambio climático IPCC entonces podemos ver la causa natural de cambios en tema del aumento del nivel del mar y del clima y esos han estado basados o creados por el factor humano hay una gran cantidad de información o investigación que ha entrado a poder distinguir estas dos áreas y también aquello que está generado por la acción humana y la preocupación primordial entonces es que la tasa de cambio que estamos experimentando y la capacidad para poder adaptarnos en esa misma rapidez a los cambios que vemos en la atmósfera de la tierra hubo un foro sobre educación hay mucho esfuerzo que se está haciendo ya en la educación y me consta que hay mucha gente se está educando pero especialmente a los niños pero es más importante para nosotros trabajar con todas las personas que se pueden participar en la nueva entorno industriales e institucionales que necesitamos para ir al futuro yo creo que ese es nuestro mayor desafío si tomamos un ejemplo de la India quisiéramos ver 20.000 megawatts de energía solar usados ya en el año 2020 ese es el objetivo específico que tenemos que el país sea capaz de brindarlo pero no tenemos suficientes empresarios que quieran trabajar en energía solar ni técnicos ni los cursos en la universidad ofreciendo este tipo de programas que nos ayudaría a partir prontamente a esta iniciativa hay una serie de áreas en que se deben hacer muchas cosas y por lo tanto la primera pregunta debo de admitir que yo tal vez si interpreto esto como que también significa como hacemos que ocurran los cambios requeridos para la transición y los cambios de estilo de vida es uno de los problemas mayores que enfrentamos en la dimensión psicológica y de respuesta humana que yo creo que es uno de los puntos más débiles en realidad en la transformación de la cual estamos hablando en el contexto de este problema la estaba buscando no sabía donde estaba sentada señora muchas gracias voy a mencionar ciencia y tecnología y la dependencia sobre la energía solar actualmente hay mucha investigación muy interesante que se está ocurriendo en los químicos en la división del agua el hidrógeno y el oxígeno esto se está usando mucho también se estaba trabajando en la inteligencia artificial incluso el almacenamiento de hidrógeno y metano está aumentando drásticamente y si vemos la energía eólica o la energía de las mareas oceánicas hay diferencias de temperatura todo esto se está investigando y si creo que en 50 años más esa tecnología va a estar ya implementada para el uso de estos recursos en la industria y en la sociedad humana pero Chile sería muy interesante ustedes tienen mucha la densidad de poblaciones 20 habitantes por kilómetro cuadrado tienen mucha luz solar yo he observado la geografía de Chile no la conozco pero ustedes tienen ríos que almacenan mucha agua y generan electricidad por medios hidráulicos si ustedes usan la energía solar para bombear de vuelta esta agua esta es la forma que se podría almacenar energía muy eficientemente y eventualmente tenemos que solucionar el problema global tendríamos que a lo mejor desarrollar líneas de transmisión de alto voltaje que conecten todo el mundo desde Sudamérica a Norteamérica y toda la electricidad se podría transmitir mediante este DC tal vez 8000 kilómetros sin que se perdiera entonces si construimos esta red de transmisión Chile sería un país muy rico porque tiene tanta luz solar y su riqueza podría medirla en términos de luz solar por cápita si almacenan el agua a nivel y cuando lo necesitan transmiten energía a todo el mundo esa podría ser una solución no sé si ustedes investigan al respecto pueden encontrar distintas formas de solucionar esto otra persona comentó respecto a la educación de los niños este tema como dije si no solucionamos el problema de hambre y pobreza en el mundo el problema de la energía no se va a solucionar y eso va a ser a través de la educación y es bastante interesante cuando hablo con diversas generaciones muchos de mis amigos tienen más años que yo yo tengo 75 así que cuando hablo con esa generación mayor y hablo del calentamiento global muchos de ellos me dicen bien es muy tarde no te preocupes de eso y lo próximo es no vamos a estar aquí así que no importa y eso es algo que yo no acepto mi nieta tiene 5 años si a 50 años ella va a tener 55 años y en ese momento ella va a decir bueno debido a la transformación de la sociedad ahora es insustentable si quieren lograr sostenibilidad y esa transformación la educación de la próxima generación es algo realmente importante si no vamos a enfrentar las consecuencias pero ya nosotros no vamos a estar muchos de nosotros no vamos a estar ni siquiera por Google no van a encontrar ni en la internet hace 50 años así que es eso muy importante la educación no puedo hablar de la percepción de marca pero ese como dije lo que se que está ocurriendo que se está desarrollando cuando un niño de 7 años cuando ingresa a la universidad yo tenía una bicicleta y las calles pertenecían a las personas y en Taiwán nos gustan mucho las bicicletas en la universidad y en Taiwán vamos a cualquier lado en Taipei en bicicleta pero poco a poco aparecieron los automóviles y sacaron a la gente de las calles y las bicicletas y las calles ahora pertenecen a los automóviles producen mucha contaminación en mi pueblo natal como Juan mencionó Sing Chu ya uno puede aún caminar ir al mercado tradicional a la feria y hacer lo que queramos caminando y mis parientes aún viven ahí y tenemos una comunidad y viven muy felizmente incluso si vamos a las ciudades vivimos en departamentos todas las familias tienen un solo hijo y nadie habla con nadie cuando vuelve a la casa están en el departamento y ven televisión juegan juegos electrónicos y yo no creo que eso se llame felicidad así que a lo mejor no debería comentar al respecto pero la definición de felicidad o desarrollo es realmente algo que debemos analizar gracias bueno está claro que el ser humano debe ser el centro del planeta y no los bienes materiales como se insiste nuestra sociedad además con esta investigación para acumular la energía ¿no es cierto? que se genera durante el día para que pueda durar las 24 horas del día de subir el agua a las alturas yo creo que después del anuncio que hizo el presidente anoche que el presupuesto de ciencia y tecnología del país debería ser 1% yo creo que debería quedar claro que debe ser 2% o sea 1% han habido algunas preguntas de qué es lo que está pasando en el mundo ahora y cuál debería ser nuestro target un preview de la charla que va a dar más rato Catherine Cezarsky es exactamente sobre esto ¿ok? así que para que esperen esa charla y vamos a tener las dos últimas preguntas y luego vamos a hacer un pequeño receso mi pregunta a los dos ponentes es sobre el aspecto político aparentemente existen las tecnologías para resolver el problema pero no existe la voluntad política en todos los actores políticos ¿qué grupos de interés están detrás presionando sobre esos actores políticos que les impiden tomar decisiones que son correctas? y en segundo lugar ¿en qué medida es posible una solución sin que se cambie el actual sistema económico basado exclusivamente en el mercado y de carácter neoliberal? gracias mi nombre es Jorge Sisterna de la agrupación ciudadana Defendamos la ciudad mi pregunta va en el mismo sentido porque un poco lo que han dicho ustedes ahí lo cual se lo agradecemos en el tema general lo conocemos la gran mayoría de los presentes estamos informados y la comunidad está informada y por eso ya han habido varias conferencias internacionales sobre el cambio climático y los gobiernos han tomado una serie de acuerdos y todos los gobiernos están implementando medidas en el caso concreto de Chile se ha seguido todo hay una serie de pronunciamientos que se han venido haciendo el último es el plan nacional de cambio climático que se promulgó el año antes pasado poco antes de la conferencia de Copenhagen y hace pocos meses atrás el gobierno dio a conocer el segundo comunicado que tiene que dar Chile en relación a los cumplimientos del cambio climático en este plan están contempladas medidas de mitigación de adaptación y de desarrollo de capacidades sin embargo estos documentos han sido elaborados sin participación ciudadana básicamente un enfoque tecnocrático y no han bajado y no se han tomado medidas concretas y mientras tanto acá en Santiago por ejemplo en materia de mitigación se hace lo contrario se expande la ciudad de Santiago 10.000 hectáreas se incorporan al plano regulador en Santiago en este momento se pretende construir en el bosque el único bosque esclerófilo frondoso que va quedando en el régimen metropolitano a final de la florida entonces la pregunta es ¿cómo solucionan en India concretamente? vamos a lo concreto a la experiencia en concreta y en China y Taiwán lo que señalaba el que pregunté la pregunta anterior el problema de la presión que ejercen los grandes grupos económicos sobre la clase política la cual se cierra la participación ciudadana aceptando lo que hacen los otros grupos de presión para no tomar las medidas que se han definido en los mismos planes nacionales esa es mi pregunta ¿cómo lo han enfrentado ese problema en los países de ustedes? y las últimas dos preguntas bien breve soy Gonzalo Leiva miembro de democracia real ya internacional indignado Chile mi pregunta es bien breve desde la década de los 70 economista en Estados Unidos y Inglaterra mencionan lo que usted mencionaba que al aumentar el PIB la felicidad no aumenta creo que los científicos de ustedes y nosotros los ciudadanos tenemos claro el diagnóstico y por eso hoy día hay más ciudadanos que políticos acá en esta sala mi pregunta es ¿cómo hacer para que los científicos y la opinión de los ciudadanos logre de una vez por todas conmover a empresarios y gobernantes? y lo otro para no irme con la duda a la casa esta pregunta es bien breve para el señor Juan Asenjo saber si el presidente Sebastián Piñera le mencionó a usted de qué forma va a promover la ciencia porque al revisar el último presupuesto en educación el monto en becas con ICID y en becas para formación de científicos en el extranjero vemos que ha disminuido eso hola mi nombre es Patricia soy representante de una organización ciudadana Pro Animal Chile y candidata magíster en medio ambiente y bueno en relación a lo que mencionaba yo considero que el hombre el ser humano en realidad el animal humano no es el centro del planeta y porque se ha considerado que somos el centro del planeta es que estamos como estamos y mi pregunta al señor Joan Celín es básicamente cómo hacemos este recorrido porque en relación a lo que se preguntaba antes el sistema económico actual es contrario a todos estos principios que nos debiesen llevar a una solución es decir para que hoy día las naciones y los sistemas económicos funcionen se debe producir más se debe consumir más y no solamente los sistemas económicos sino que la sociedad está dispuesta le interesan estos temas la sociedad va a marcha masivamente pero si a estas mismas personas les pedimos que se bajen del auto o vean menos televisión o consuman menos la gente tampoco está dispuesta a hacerlo entonces se ve como como una situación en que casi no hay una solución salvo que existiese una gran crisis que nos obligase a realizar estos cambios de manera sin alternativa entonces como usted ve como podemos hacer este tránsito para llegar a estas soluciones cuando en realidad se ve una situación que no tiene que no tiene solución prácticamente ok muchas gracias Lina muchas gracias voy a tomar a contestar las primeras preguntas y dejar las últimas y más al profesor Lee la pregunta creo que las primeras preguntas se refieren al tema de la disposición política y cómo hacemos que puedan actuar y cómo se podrían presentar presiones políticas para crear el cambio desde el punto de vista del debate del cambio climático y la falta de capacidad en todos estos años de poder movernos hacia mejores y más limpias formas de energía es el tema si pudiese contarlo y lo podría nombrar como intereses creados particularmente la industria de los combustibles fósiles creo que esto es una de las áreas fundamentales de preocupación y esto es particularmente importante creo yo en el mundo desarrollado en el mundo desarrollado como en la India hay también un gran rango de problemas los problemas que enfrentamos frente a la disposición política es el precio de la energía y ser capaz también de aumentar los precios tenemos que pensar cuál es el precio exacto para la energía para poder crear energía eficiente y también gestionarla en forma correcta también tenemos el desafío de que tenemos una población muy pobre y muy grande y el otro tema es que queremos poder proporcionar energía porque reconocemos que la energía es el vínculo que falta para el objetivo del milenio y de los objetivos del milenio que ya hemos establecido entonces los desafíos cómo cumplimos con estos tres aspectos hemos tenido un programa durante los últimos tres años y gran parte de los programas de reformación de reforma se refieren entonces al aspecto de la energía cómo podemos generar energía del sector privado porque los gobiernos vean que es cada vez más difícil poder proporcionar inversiones para poder llevar a cabo la cantidad de inversión que se necesita para producir la energía requerida la experiencia en los últimos años se ha demostrado que virtualmente ha sido imposible para nosotros aumentar el valor de la electricidad y esto se vuelve entonces al punto que se presentó la primera pregunta que se hizo esta tarde que tiene que ver con que las personas ya se han acostumbrado donde están en una situación donde creen que es la responsabilidad del gobierno de proporcionales estos requerimientos básicos ya sea energía agua y a valores altamente subsidiados y no están dispuestos a pagar por estas formas y no ha podido cambiar el valor de la electricidad en particular y también durante el mismo periodo si observamos los últimos tres años el valor de las verduras de leche o de pan ha aumentado casi un 100% pero no hemos podido aumentar el 10% de aumento que se requiere en el tema de la electricidad no fue hasta las últimas semanas en que hemos podido presentar un cambio y desregular el precio de la gasolina esto entonces ha sido un paso importante para nosotros en algunos cambios que están ocurriendo en mi país pero no necesariamente al punto que necesitamos que ocurra en la participación de la sociedad civil en algunos de estos entonces es muy fuerte sin embargo creo que con buena educación y programas de generar conciencia y podría generar entonces una visión más clara de hacia dónde queremos que vaya la economía cuáles son los sectores que debemos llegar y cómo podemos entregar el tipo de servicio de calidad va a ser sumamente importante poder generar que las personas se unan Juan quiero continuar en el tema del precio de la electricidad en Taiwán el precio de la electricidad es muy muy bajo y el gobierno siempre dice que para poder proteger el bienestar de las personas el precio debe ser bajo pero si se analiza la energía de la empresa energía de Taiwán pierden todos los años 2 mil millones de dólares son subsidiados por el gobierno y las personas pagan para poder subsidiar la electricidad y el gobierno dice esto lo hago solamente para proteger a ustedes entonces realmente tenemos que analizar el propósito de esto qué es lo que está ocurriendo para quién estamos haciendo este tipo de cosas para ellos o para qué si realmente queremos cambiar la sociedad ciertamente y para que las personas participen en el proceso político debemos tener un sistema democrático y aun cuando tengamos un sistema democrático como los Estados Unidos si las personas no están bien educadas los representantes de las personas o de la sociedad civil no van a saber lo que está ocurriendo entonces hay un profesor de la Universidad de Chicago cuando estaba ahí me enseñé un curso de química para no científicos el presidente del departamento dijeron bueno ustedes saben esos son los estudiantes que se van a convertir en futuros presidentes o senadores si no los educamos bien vamos a sufrir las consecuencias más adelante y después si entendí por qué él quería entonces en ese momento que enseñara a estas personas porque creo entonces que queremos ir hacia una sociedad civil clara entonces es muy importante el tema de la educación las personas necesitan participar las personas necesitan comprender y hace 6 meses atrás quisiera mencionar que el gobierno permitió un complejo químico que se construyese en el área de Taiwán y muchas personas se quejaron en contra y protestaron en contra y yo también me uní al movimiento y estuve en los medios en contra del desarrollo y muchas personas dijeron profesor Lee usted no tiene que hacer esto en su posición y no dejo no yo sí creo que soy un ciudadano también soy parte de la humanidad de este país y entonces por lo tanto participo en ese sentido este año entonces en enero tenemos una elección presidencial es muy interesante son dos partes partidos perdón uno para el beneficio de la gente y no para el beneficio de los grandes conglomerados vamos a ver interesante va a ser interesante ver cómo las personas van a participar cómo van a elegir tenemos que tener un sistema democrático en el cual las personas deben estar mejor educadas e informadas alguien dijo mandar estudiantes para afuera hacia la extranjera es importante a la hora de muertos me senté al lado del presidente y le mencioné que en 1994 cuando yo volvía a Taiwán yo era uno de los 1200 doctorados que volvieron a Taiwán la cifra que volvía de los Estados Unidos a Taiwán es enorme y realmente eso cambió toda la sociedad en una forma fundamental ¿por qué? porque hay tantos estudiantes que vuelven a Taiwán simplemente porque en los 60 era miserable yo éramos muy pobre políticamente un sistema político muy represivo y muchas personas se iban afuera a estudiar en los Estados Unidos yo me acuerdo que tenía una bolsa con 50 dólares en mi bolsillo y me fui a los Estados Unidos en otro bolsillo tenía una oferta para poder ser asistente de profesores y muchas personas se fueron y en los 80 el gobierno decidió apoyar la ciencia y la tecnología y empezaron a construir centros que son muy competitivos entonces muchas personas volvieron entonces la circulación de cerebros también es muy importante hay muchas preguntas de hecho muchas de los oradores de hecho podrían responder mucho mejor que yo algunas de las preguntas está bien está bien que yo me detenga simplemente termina la presentación creo que ahora me voy a detener ahí está bien estoy seguro que también puede contestar preguntas durante la hora del café pero lo único que quiero decir que la electricidad en Chile es muy cara otro aplauso para ambos fantásticos oradores muchísimas gracias 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 por ver el video.